Amén. Roe, pastor de la quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos a todos a visitar las páginas de internet, gozoypaz.mx en español y jacoswell.net en inglés. Ustedes encontrarán videos, audios y apuntes que pueden ustedes bajar, copiar y regalar. Háganlo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacadús. Y háganlo pronto, porque el tiempo se está acortando. Vamos a recordar algo, bueno de hecho estamos viendo los profetas y nos quedamos en Joel, en Joel. Vamos para allá. Vamos para allá y yo sí les aseguro algo. Para todos aquellos que aman a nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Hamashia, todos aquellos que aman su bendita Torah, que es la única verdad. Nos vamos a gozar muchísimo estudiando los profetas. Nos vamos a gozar muchísimo. Para otras personas que no les interesa la santidad, la Kedusha, dirán, bueno, ¿qué chiste tiene eso? Pero ellos no saben lo que es la grandeza del poder de nuestro Elohim. Ministré yo, que el libro de Daniel lo voy a dar aparte. De hecho, el libro de Daniel no viene en este orden, en la Tanaj Hebrea, como se encuentra en las traducciones de la mayoría de las Biblias. Entonces, ese libro lo vamos a ver después. Vamos por favor a Daniel 2, perdón, Joel 2, Joel 2, y vamos al verso 12. Recuerden que el capítulo 2 de Joel habla del día del Adón, del día de Yahweh. Y habla de la cercanía y el poder destructor del ejército del Adón. Entonces, ¿tienen Joel 2, 12? Por eso, pues, ahora dice Yahweh, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro, y lamento. Rasgás vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertidos a Yahweh, vuestro Elohim, porque él es Ragen, es clemente y tardo para la ira, y grande en Ragen, y que se duele del castigo. Ahora, cuando veamos el libro de Sofonías, vamos a encontrar ciertas similitudes con Joel, y vamos a ver que el Eterno es bueno, y que él promete guardar un remanente de toda esa destrucción que vendrá en la tribulación, y desde luego en la ira. Dice el 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh, vuestro Elohim. De hecho, ya ministré la alivación del vino en los cinco libros de Moshe, y para el pueblo de Israel, porque tú eres Israel, tú eres Israel, yo soy Israel, es una alegría, cuando estaba el Bet Hamidash, y se hacía la alivación del vino, los levitas cantaban y tocaban sus instrumentos. Entonces, eso volverá a ser cuando venga Yahshua HaMashiach, porque cuando venga el Antimashiah, habrá una falsa alivación de vino y de aceite y de todo. Ahora, dice, bueno, quiero aclarar esto, para los que no sé, porque el miércoles tuvimos problemas de transmisión. Está hablando de una plaga de langostas, y hasta por los muros subían las langostas, pero los profetas siempre hablaban en doble, por así decirlo. Ciertamente, hubo una plaga de langostas, pero también se está refiriendo, cuando vengan los ejércitos enemigos de Israel, serán como plaga de langostas, porque ellos van a entrar por las ventanas, van a trepar a los árboles, van a trepar a los muros, etc., etc. Todo eso está en los pasukim, en los versos anteriores. Ahora, dice el 15, tocar Shofar en Zion, proclamar ayuno, convocar asamblea. Ahora, está hablando aquí ya del momento clave, cuando vaya a venir Yahshua HaMashiach, porque aunque está hablando de la plaga de langostas, y vimos el miércoles que se tenían que lamentar los ebrios, la misma tierra, los labradores y los kwanin, estamos viendo la proximidad de las bodas, acá, de Mashiach Yahshua, con su kejilá. 16, reunir al pueblo, que se, aparte de la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahora, en las bodas de Yehudim, hay una especie de trono, sí, es un trono donde la novia recibe a las invitadas, no a los invitados, a las puras mujercitas. Entonces, en sí, eso es el tálamo, y quiere decir que el novio sale después de que se firma la ketubah, y entonces se encuentran para casarse, y se casan debajo de la jupah, que significan los shamaim, los cielos. Recuerden que la jupah quiere decir la nube, pero no es una nube de agua, sino es la nube de la shejina, de Yahweh. Entonces, aquí está hablando de las bodas del cordero. Dice el 17, ¿Por qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Elohim? Ahora, parece increíble, o imposible, que muchos hombres, me estoy refiriendo a los profetas, escribieran cosas inspiradas por el Oaxacodes, que concuerdan una muy bien con otra, y entonces, cuando venga la batalla de Armagedón, y eso ya lo vimos en Yesesquiel, Ezequiel, en el capítulo 38 y el capítulo 39, Dov, Mazov, Magog, perdón, Mesec, Dubal, y entonces ellos rodearán a Israel, pero entonces vendrá Mashiach Yashua. Bueno, esto tiene que ver con lo que estamos acá leyendo. Lo que quiere el Eterno es que hagamos oración, hay uno, un arrepentimiento genuino, porque el Rey viene ya. Más con las señales que habrá en Pesad Hamadza, de la luna roja, son señales en este 2014, y en este 2015, que el Eterno está diciendo, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, ahorita vamos a ir para allá. Y Yahweh, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Recuerda que Pesad, es para salvación personal. Recuerda que Yom Kippur, es un perdón para la nación de Israel. El verso 18, Y Yahweh, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Verso 18, Yom Kippur. Pueden ponerle una anotación ahí a su Tanaj. 19, Responderá Yahweh y dirá a su pueblo, hoy aquí yo se envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 19, Entonces, pongan atención, hay algunas personas que piensan, decía yo, que la batalla de Armagedón sucede después del milenio. no no es antes del milenio que caso tendría entonces si dijera nunca más nunca más os pondré en oprobio es que se entra al milenio bendito es el abacador y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriente y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas vayan recordando todo lo que ya estudiamos en los profetas anteriores y cuando veamos el libro de Daniel entenderemos mejor este paso 21 tierra no temas alégrate y gózate porque Yahweh hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pasos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vida harán sus frutos aleluya vosotros también hijos de Zion alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Elohim porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio eso está ministrado en los audios de Shavuot están en video en audio en apuntes en español e inglés las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite aleluya y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros ahora pongan atención acá por favor un segundo dice mi gran ejército ya había ministrado yo que el eterno dice mi gran ejército aunque no son israelitas o bien una plaga de langostas pero el eterno dice mi porque todo es suyo aleluya y el emplea ejércitos enemigos cuando israel se porta mal o plagas como las que ya vienen hace tiempo les comenté que durante muchos años en mi vida solamente me dediqué a la medicina 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 y sigo trabajando como médico fuertemente sin embargo yo sentí que perdí mucho tiempo por no ministrar la grandeza de la Torah de Yahweh y entonces en alguno de los audios mencioné esto Abba Yahweh me llenó Yahshua Mashiach dame la oportunidad de lo que yo no hice en 50 años yo lo pueda hacer en un par de años por favor dame esa oportunidad y si bendito es Yahweh me dio esa oportunidad entonces él restituyó todo lo que comió todo lo que perdí en tiempo todo lo que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta estoy segurísimo así muy seguro en este bello grupo en este bello grupo en este bello grupo y allá en ese bello grupo si tú piensas igual así pero como es posible que yo he desperdiciado tantos años de mi vida pero el eterno es bueno y nos dio la oportunidad nos dio su verdad su Torah y por eso hoy acá nos estamos gozando tú y yo bendito es Yahweh bendito es el Abba K2 él restituyó y amado él es bueno bendito es el Abba K2 aleluya ahora lo importante amados ají por favor por favor pongan atención yo sé que se atiende Yahshua Hamashia dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él por favor no voltee ni siquiera nada ni siquiera medio paso para tomar impulso nada no peques guárdate en santidad guarda tus ojos guarda tus manos guárdate todo bendito es el Abba K2 26 comeréis hasta saciaros y exaltaréis el nombre de Yahweh vuestro Elohim el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado entonces se está hablando de tribulación de ira de milenio recuerda cuando siempre se dice el día grande de Yahweh no se está refiriendo a un día como tal no se está refiriendo a un periodo de tiempo y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Yahweh vuestro Elohim y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado ahora atención muchos hermanos están empezando con sueños visiones revelaciones es que hay sueños muy claros que son de parte del eterno los hermanos pasan a la oficina o envían sus escritos que por favor tenganme paciencia porque llegan muchos muchos sueños ahí se le traen la palabra aleluya entonces estamos en los días que está derramando más de su huajacodis pero conforme se va acercando el tiempo va a derramar más de su huajacodis por lo tanto no peques Nishma 1 2 3 hasta Malhud y después de esto derramaré de mi ruajacodis sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones quiero comentar esto en la Tanaj una visión puede ser un sueño también eso lo vamos a demostrar con los demás profetas sobre todo con el profeta Daniel y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruajacodis en aquellos días y daré prodigios o sea señales en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo eso ya está parte muchos volcanes están haciendo erupción y cosa curiosa en muchos canales estadounidenses están pasando por ejemplo películas de cuando va a caer el asteroide de un tornado de erupción de volcanes ¿por qué? ellos saben que viene eso el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh entonces a ver ¿qué está diciendo aquí el ruajacodis a través del profeta Joel? el sol se convertirá en tinieblas significa que la erupción de los volcanes los incendios forestales que hay en todo el mundo incendios eso es y también las guerras que vienen van a hacer aparecer que el sol esté en tinieblas ahora la luna en sangre ahí está la luna en sangre Pesach y Sukkot 2014 este año Pesach y Sukkot 2015 más claro no puede estar estamos muy cerca de ver el rostro de Elohim Yashua Mashiach ahora fíjense muy bien lo que ministraba yo cuando di el tema de las lunas rojas antes que venga el día grande no dice que va a ser en ese momento antes él está dando señales antes antes y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Yahweh y entre el remanente al cual él habrá llamado ahora quiero comentar entonces estoy seguro que lo anotaron el miércoles del capítulo 2 del verso 12 al verso 17 es un nuevo llamado al arrepentimiento ahora en el verso 18 del capítulo 2 encontramos que Yahweh es bondadoso y que él da una respuesta lógico buena para su pueblo ahora del verso 19 al 27 es una promesa divina anótenlo de bendición agrícola es capítulo 2 verso 19 al verso 27 es una promesa divina de bendición agrícola ahora anoten esto por favor amados a Him les va a servir del capítulo 2 verso 28 al capítulo 3 verso 21 es una promesa de un futuro de esplendor ahora tú dirás pero como si va a haber grandes calamidades pero si a pesar de eso va a haber aquí encontramos una promesa de un esplendor de Israel ahora puedo seguir en el capítulo 3 del verso 1 al 16 es el juicio de las naciones el juicio de las naciones entonces muchas veces los profetas no llevan un orden cronológico pero aquí encontramos que es el juicio de las naciones y en el en el verso 17 al verso 21 encontramos la restauración final de Israel todo esto te tiene que estremecer porque eres Israel ahora leo el verso el capítulo 3 porque aquí que en aquellos días en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Jeudá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredada quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra ahora independientemente de la casa de Judá o de Israel de la cual vengamos que estamos haciendo aquí que están haciendo allá en Paraguay en Argentina en Chile en Estados Unidos que estamos haciendo el eterno permitió que fuéramos esparcidos la descendencia de Abraham que lo vamos de regreso a Israel muchas personas o muchos que se dicen mesiánicos no creen esto y a veces como que más dudan mucho pero es probable que más que israelitas sean erdomitas pero yo no dudo para nada que vamos hacia Israel aleluya ahora como podemos traducir por así decirlo este verso 2 de Joel 3 hay de los que reparten mi tierra en algunas versiones me he encontrado con eso es un reclamo de Yahweh entonces una persona que reparte la tierra de Israel sea israelita o sea Goy de todas maneras se las va a ver con el eterno porque la tierra es de Yahweh entonces va a haber juicio porque esparcieron a los israelitas a nosotros y porque siguen repartiendo la tierra Inglaterra tiene un papel importante en esto después vamos a hablar unos temas de historia para que veamos con otra panorámica y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis bien pronto haré yo caer la plaga sobre vuestra cabeza aleluya si tú tienes una Tanaj que tenga referencia verás que habla de Isaías Ezequiel Amos Zacarías Mateo Lucas Sofonías y vamos a ir para allá después porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metiste en vuestros templos recuerda no nada más Nabucodonosor cuando lleguemos al libro de Daniel veremos cuanta profanación hubo por Antíoco Epífanes ahí sí les pido cuando cuando ministro yo el libro de Daniel nos vamos a ir muy despacito y con una libreta si es posible nueva y un buen lapicero siempre procuren traer lapiceros dos lapiceros mínimo pues si uno falla el otro va a continuar y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra yo expliqué que Joel no hay un tiempo específico en el cual él haya profetizado esté registrado porque no se habla de ningún rey de Judá o de Israel en el libro pero lo que yo mencioné en un principio es que el comercio perdón de esclavos con los griegos o más bien de los griegos fue después del exilio a Babilonia entonces es un profeta post o sea después del exilio y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra plaga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los vendieron a los sabeos nación de lejana porque Yahweh ha hablado proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga el débil fuerte soy esta es una promesa tú no eres débil tú te sientes débil estás sobre una en alguna obsesión escuchen el audio de la obsesión tú eres temeroso tienes miedo tienes angustia estás obsesionado o tienes depresión hay varios audios en la página pero tú no debes decir soy débil no sé etcétera no di fuerte soy a ver amen más fuerte ahora los amados alguien de internet fuerte soy somos fuertes ¿en quién? en Yahshua HaMashiach solos no podemos pero somos fuertes en Él juntados y venid naciones todas de alrededor y congregados haz venir oh Yahweh a tus fuertes despiértense en las naciones y suban al valle de Jehoshaphat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor esto es apocalíptico 13 echar la hoz porque la miel ya está madura venid descended porque el agar está lleno rebosan las uvas porque mucha es la maldad de ellos tienes los audios de revelación en la página Gozo y Paz y está explicado más ampliamente sobre este Pazuk muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas redrarán su resplandor y Yahweh quien es Yahshua porque Yahshua es el león de la tribu de Judá Yahshua es el león de la tribu de Judá un verso más para aquellos que dicen Yahshua no es el ojín Yahshua es no el ojín Yahweh Yahweh rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel Yahweh shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalén and the heavens and the earth shall quake but Yahweh will be the hope of the people and the strength of the children of Israel y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro el ojín que ha habido en Sion y Kadosh monte y Jerusalén será Kadosh y extraños no pasarán más por ella entonces ningún incircunciso de corazón y de carne entrará al milenio sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sitím de esto ya hemos ministrado Egipto Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente Recuerden el monte de Seir Edom Esaf etc. Ahora dice Pero Judá será habitada para siempre Yerushalán por generación y generación y limpiarán la sangre de los que no habían limpiado y Yahweh morará en Sion ¿Por qué? Porque Yahshua es Yahweh y Él vendrá a reinar Bendito es el nombre de Yahweh Hazaj Hazaj Bendito es el nombre